Hay algunos que me considerarían el villano de esta historia. ¿Naces con un destino o simplemente llega a tocar a tu puerta? Es un joven cantante de Memphis, Tennessee. Denle la bienvenida al estilo Hayride. El señor Elvis Presley. Córtate el cabello, florecita. En ese momento, veía a un flacucho transformarse en un superhéroe. Él era mi destino. Quisiera representarlo, señor Presley. ¿Está listo para volar? Estoy listo para volar. Mañana, toda Norteamérica hablará de Elvis Presley. Señor Presley, no se mueva mucho durante las tomas. Si no me muevo, no puedo cantar. Algunos querían encarcelarme por cómo me movía. A mí me encarcelarían por cruzar la calle, pero tú eres blanco y famoso. Tu voz es un don divino. No puede tener nada de mal. Es trágico, pero no tiene nada que ver con nosotros. Tiene todo que ver con nosotros. Un cura una vez me dijo, cuando decir algo sea muy peligroso, canta. ¡Cante! Pronto cumpliré 40 y nadie se acordará de mí. Debo volver a ser quien soy. ¿Y quién eres, Elvis? Debo aprovechar esto al máximo mientras pueda. Todo podría terminar en un segundo. Somos iguales, tú y yo. Somos dos niños solitarios buscando ser eternos. El mejor espectáculo del planeta. Elvis abandonó el recinto. El mejor espectáculo del planeta. 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 Gracias por ver el video.